La Fiscal General del Estado nos esconde, la verdad, y nos engaña a todos los ecuatorianos. Explíquenos, señora Fiscal Diana Salazar, ¿cómo lucha en contra de la mafia albanesa, que en este momento está más próspera que nunca? Lideró un proceso por delincuencia organizada y por lavado de activos por los vínculos de la mafia albanesa en el Ecuador. El caso denominado La Pampa, sobre que no hemos puesto mucha atención, pero que resulta importantísimo, porque ahí sí se ha afectado a estas estructuras. Lo que usted no sabe o no quiere conocer es que dos de las ocho empresas del cabecilla de la mafia albanesa, Gritan, JICA, siguen operando en el Ecuador, según lo que nos dicen los registros de la super de compañías. JICA y Julio Lalangui siguen siendo accionistas de la empresa Río Mel Gold Corporation LTDA. Además, JICA sigue siendo propietario de la empresa Cres Mark S.A. La primera se dedica a nada más y nada menos que a la minería. Y Cres Mark S.A. se dedica a la exportación de banana. Lo llamativo de todo esto es que JICA y Lalangui salieron involucrados en el caso León de Troya, que la fiscalía trató de archivar. Señora Salazar, estos son datos, no relatos. Gracias. 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 Gracias.